¡Sin duda! Bueno, y de una boda al pueblo de las bodas. De los 5.000 habitantes, fíjense que tiene Fuente de Palmera, prácticamente el pueblo entero se dedica a este sector. Desde las alianzas a los trajes para los novios, este rincón cordobés recibe al año hasta 3.000 parejas de toda España buscando pasar el mejor día de sus vidas. En Fuente de Palmera, a poco más de 50 kilómetros de Córdoba, suenan campanas de bodas y porque aquí la mayoría de las familias viven del negocio de los futuros matrimonios. Es el pueblo de las novias. Bueno, vengo a recoger mi vestido. Alfonsi se casa este sábado, viene con sus amigas desde Santi Esteban del Puerto, en Jaén, más de 200 kilómetros para lucir de blanco y radiante. Chicas, aquí tenéis a la novia. Yo ya me probé el segundo y al que seguí probándome, sabía que era ese. Yo creo que todas las primas que somos como hermanas, ya vamos a venir aquí. ¿Conocíes que Fuente de Palmera era el pueblo de las novias? Sí. Porque cada año 3.000 parejas preparan toda su boda en una sola calle. Fue en 1980 cuando el padre de Manuel puso la primera tienda en el pueblo. Pedidos a Italia, a todas las partes del mundo, Manuel, y tu padre fue quien inició el negocio de las bodas aquí en Fuente de Palmera. Sí, mi padre fundó Igar Novia en el año 1980. Después de 38 años estamos en más de 25 países y tenemos más de 300 puntos de venta en todo el mundo. Y estamos viendo que estamos en el taller desde donde salen. ¿Cuántos vestidos cada año? Pues cada año tenemos una producción aproximada de unos 15.000 pescitos entre novices. Y ahora son 100 trabajadores donde, como María José, han aprendido el oficio de sus padres. Su madre fue la primera en la fábrica. Poquita a poco, primero era alguna hora, luego más horas, más días, hasta que al final acabó exclusivamente aquí. Ya dejó este retiro del campo y ya, pues, hasta que se ha jubilado. Y todo lo que se me lo ha enseñado ella. Es muy entretenido, tiene mucho trabajo, pero como no es un caro... ¿Se deja mucho la vista? Sí, mi palomólogo dice que no la tengo demasiado mal. En el portal de al lado, las alianzas. Mari Carmen, buenos días. Hola, buenos días. Uno de los negocios que más tiempo lleva también aquí en Fuente Palmera, ¿no? Pues sí, llevamos ya aquí 50 años. Porque empezaron como ferretería y con el tirón de las bodas, ahora son joyería. Se vendían muchísimas vajillas, cristalerías, cuberterías. Y está más por lo que es la bisutería, la plata, la joyería. Selena y David se casan también este sábado y han ido a Fuente Palmera desde Sevilla para organizar su boda. ¿Qué es lo que suelen pedir los novios que vienen aquí? Pues la alianza en bicolor, como esta, por ejemplo, en amarillo y en blanco, se está llevando muchísimo ahora. La pareja puede estar rondando en unos 300 o 350, la pareja. Lo único que os falta es la alianza, ¿no? Lo único. Veníamos ya por ella. Ya para el último retoque y todo listo. ¿Y por qué habéis querido aquí a Fuente Palmera? Pues porque es un pueblo muy conocido y está todo a mano. Ustedes pueden encontrar la joyería, el traje de novia, el ramo de flores, todos los adornos. Sigue muy bonita. Todo lo necesario para que el día de dar el sí quiero sea perfecto.